hola amigos muy buenos días que tal como están espero que se encuentren muy bien y nosotros pues gracias a dios nos encontramos todo bien así que gracias a papito dios por permitirnos otro día más de vida y que tal yami como estás yami a mí y de ese lado donde compraste todo el lado allá lo compraste vaya pues así que saludan las tres chicas así que también de último no me dice que como había un poco calorcito pues nos echamos un helado mejor para refrescar el alma ya que el alma viene amargado contenta y contenta y bueno que estén contentos y alegres así que de qué se trata este vídeo elisa así que puedo saber lo que vas a hacer no pues yo bueno le quiero dar un ramo de rosas a misaías porque la otra vez pues ahí cuando él me hizo ese arreglo y todo verdad yo lo dejé plantado ahí porque mi abuela se enfermo y pues me tuve que ir y ya no le dije nada no que media vez entré a la casa de mi abuela pues ya no salí y no vi de qué hora se fueron ustedes también verdad y pues me quiero dar un visto ramo de rosas a él ahí ya que lo dejaste plantado ese día no es porque lo dejaste plantado sino que la verdad pues si era una emergencia de que la mamita de doña estela pues estaba estaba malísimo pero ahí sí que ni modo cuando es una enfermedad pues uno deja lo que está haciendo y se va a ver qué puede hacer por los otros tan siquiera con que lo miren es suficiente ajá pues su arregla estaba bien bonito ahí este si pero ahí sí que él pues ahí sí que él pues pues se sintió algo mal y ahí estaban a la mesa acostados un poco de la mesa así como que la cabeza agachado para que lata así veo pero ni modo así que con la salud pues es lo primero va a hacer Sí, la salud es la primera, pues sí, nos sentimos tan mal, ¿verdad?, porque están a los días felices ahí, pero cómo no sabemos qué pasa, mamá, en su, ay, le decimos disculpa a los pedagogías, mamá, por lo que hicimos mal, sí, porque, yo creo que ella es mentada de la pandemia, mamá. Sí, pues, y quién no, o sea, diría así, porque la verdad es la salud de su mamita que está en riesgo y no, y no se puede, pues, dejarlo de último. Primero se sella y después el trabajo, pues, si, si, cómo siguió mejor, pues, ya viene uno de los días siguientes, pero así que cuando está bien mala la mamá, pues, es mejor estar a la parte de ella y ver qué es lo que ella necesita y todo, para que esté con, con alegría ella, pues, porque si mira que ella está mala y no llega a sus hijas, no a sus hijas, pues, como que le agarra una tristeza, de que, ah, mis hijas no, ajá, ah, mis hijas no les importa, en cambio, cuando se enferma, están al pendiente, ustedes, ella también tiene por qué luchar con su vida. Sí, esa misma tarde, porque ya estaba tarde, ya. Ah, sí, era tarde, ya. Este, la trajimos a sacar a la nueva, con un doctor. Ah, la sacaron. Ajá, y pues, ya cuando regresamos, ya iba mejor, pero ayer la volvieron a sacar otra vez. Sí, sí, pues, no, pues, ahí sí que tiene que estar más pendiente de la mamá, porque ahí sí que, bueno, ahí sí que, la mamá es lo primero y lo material, pues, se deja por un tiempo, pues, si ya necesita dejar un buen tiempo, porque la verdad, ahí sí que cuidar a la mamá es lo primero. Sí, pero al igual, yo no sé con qué eso estaba haciendo, y ahí hace ese detalle, ¿verdad? Y como para que yo, yo solo la dejara ahí, y tú lo puedes y me di a mi mamá, más bien le dije a ella que no fuéramos, sí, pues, por eso nos fuimos a la carrera, porque no sabíamos qué más le podía pasar a mi abuela, porque nosotros nos dijo que estaba grave, pero no la habíamos visto, y por eso es que nos fuimos a otro nuevo, pues, y hasta a usted le dijimos que no se da a favor de llevarme. Sí, pues, no, ahí sí que me debes, uno, es por la enfermedad, pues, si no tienen cómo movilizarse, pues, uno solo los lleva, y todo, para que lleguen más rápido, pues, y que sus mamitas, pues, se sientan contentas ahí, que todas sus hijas llegaron, sus hijos llegaron, pucha, que se sienten contentos ahí, ah, vinieron todos mis hijos, en cambio, si no llega, pues, ella se pone triste, se desespera, y se puede morir de pura tristeza, y eso es lo que no, lo que no queremos, vaya, pues, ahí sí que, ese es el ramo, chino, vaya, pues, ahí está el ramo que están haciendo, eh, ahí sí que, Elisa, pues, hoy quiere sorprender a, a Isa, ya que ese día, pues, a la, a la Elisa fue la que la sorprendieron, pero ahí sí que, que la enfermedad, pues, lo sorprendió a ustedes también, porque, sin saber nada, y, y un solo, la llamada, que su mamá está bien grave, ah, la, la, así que, como las enfermedades, no avisan para llegar, no, eso no avisan, así que, o, o como la, o como la muerte, pues, no anda avisando, que hora, que, cuando mira uno, de la nada, de la nada, sí, va, pues, aquí hay más flores, ve, así que, aquí hay flores, ah, sí, son pedidos, digo yo, ahí sí que, ah, así es como un evento, como evento de, de boda o algo, va, Elisa, ah, sí, igual, porque cuando Eddie se casó, pues, llevó bastante de eso, ve, y puso todo en la entrada, y, y ahí se miró, o miró, se miró bonito, pues, ahí sí que, miren, ve, amigos, qué bonita rosa hay aquí, ven, ahí sí que, hay esas blanquitas, rojitas, y amarillitas, ve, que están bien bonitas, y hay rosaditos, para que, el gusto del cliente, para dárselo, a una chava, a un marido, o como sea, así que, todos, pueden recibir una, un detalle, una rosa, no es porque, solo porque es hombre le va a llevar rosa, bueno, no, así que, es parejo, para que él también se sienta contento, querido, ah, la Elisa me trajo rosa, va, ese, bueno, no va a ser la comparación de lo que él me hizo, pero, no sé, no sé, no sé lo que uno piensa, es de cuando, por ejemplo, va, Isa te regaló un tu detalle a vos, va, y vos no te vas a quedar así, porque el otro día vas a querer sorprenderlo también, ¿qué le llevo, qué le llevo? para que, para que también se esté, conjuntando ahí también, porque no, para que, es que uno se siente mal también, uno se siente mal, por ejemplo, solo recibir, solo recibir y no das, como que no muy, se siente uno a gusto, mejor dar también, le dan sus detalles, a la ranchucha, para que esté bien, bien enamorado, así que, crees ahí, ojalá el caso, cuando no, ajá, y por eso también me sentí mal, de dejarlo ahí solito, y peor que era tarde, pues ya no regresé, ni a pedirle ni una disculpa, ni nada, él también, no, porque ya era de noche también, cuando ya salieron, digo yo, porque nosotros cuando nos fuimos ahí, ya iba a ser casi de noche también, sí, ya era bien tarde, ya era bien tarde, fue tipo cinco y media, seis, algo así, era ya, ya, así que, ya poquito faltaba para que entrara a la noche, y, pero no importa, ahí sí que, con que ella se haya puesto más bien, es suficiente, porque, ahí sí que, que la vida es una, y uno tiene que estar alertado, por eso, pues, porque no, no se puede dejarlo a un lado, sí, así es, ahí sí que, que vamos a continuar cuando ya estén las flores, bueno, pues ya estamos de regreso amigos, ahí sí que, y que pasó, se salió, se cansó, se cansó, estaba encerrado, mejor quería salir a tomar aire también, fue tomar su heladito, vaya pues, entonces ya está hasta el ramo, Elisa, y que le pusiste ahí, para el hombre más, para el hombre más guapo del mundo, corazoncito, ese, nice, no hay otro más, vos querés ser la reina, Elisa, no, pues por eso querés ser la reina, y Elisa, pues, tu príncipe, wow, la princesa y el sapo, se cae, ah, sí, mucho se cae, uno, lo que pasa es que mucho se cae, para abajo, está muy aguado, bueno, pues, está bien, Elisa, y lo llevaste con rositas, amarillas, amarillitas, va, sí, porque, a veces son los rosas, que vamos a caer, cuidado, ahí, cuidado, no van a chingar, para el hombre más guapo del mundo, ahí está, ya estuvo, vaya, entonces, ahí sí que, esa ya es de otro teléfono, ahorita sí, ahí sí que ahí quedó, Elisa, y usted sí, a lo que, a lo que ruge, ahorita sí entregárselo, vaya, entonces, ahí sí que, amigos, quédense viéndonos, porque Elisa, pues, le va a hacer su detalle a Elisa, y para que él se sienta contento también, porque la verdad que, solo recibir, como que no, casa, ¿Vale, Elisa? Ah, sí, se siente uno más, pues, ya solo la persona que va a quedar, ya, en cambio, los dos, pues, ya estamos con más, más feliz, vaya, pues, entonces, nos despedimos, y hasta la próxima, adiós.